Olé, olé, olá, olé, 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 cada día te quiero más Soy pincharata, vamos pincharata, vamos a ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Soy pincharata, vamos pincharata, vamos cabalá Olé, 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 olá, olé, olé, olá, olé, olé, cada día te quiero más Soy pincharata, vamos pincharata, vamos cabalá Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Soy pincharata, vamos pincharata, vamos a ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Soy pincha rata, vamos pincha rata, vamos a ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más